Las autoridades mexicanas identificaron los restos de Josibani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en 2014, en la barranca de la carnicería, lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados los jóvenes. Así lo informó este martes a la prensa el abogado de las familias, Bidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres y madres de los desaparecidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional. Este hallazgo llega casi un año después de la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca. Durante la reunión de las autoridades de este martes, los familiares fueron informados de que la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificó una vértebra localizada en Guerrero.